Buenas noches maestro, esperando que se encuentre muy bien, pues este es mi programa de Python. Vamos a correrlo para ver cuál es la interfaz del usuario. La matriz está del 0 al 6, pensado en alumnos de educación básica que aún no conocen de Python, para que sea más fácil. Lo primero que hicimos fue importar la función random para poder utilizar el método shuffle para sortear la lista y que sea una lista al azar. Aquí primero definimos nuestras variables que fueron surgiendo a lo largo de la creación del código. Como lo establecen las convenciones de la programación, nuestro código fue diseñado en base a funciones y cada función tiene su explicación sobre para qué sirve. Entonces aquí están las funciones, establece una matriz y no la imprime, establece una matriz y si la imprime, crea una lista aleatoria, crea la matriz. En fin, pues definí las matrices y las funciones que necesitábamos para que este programa corriera correctamente. Siguiendo las convenciones de la programación, pues cada variable tiene nombres que nos ayuden a relacionarla con lo que significa o con lo que valen. Y también seguimos la norma de no más de 79 caracteres por línea, utilizando la diagonal invertida para saltarnos a la que sigue. Entonces, pues utilizamos un estatuto por renglón y pues cada función tiene su comentario. Así que pues vamos a proceder al funcionamiento. Aquí tenemos la función main, que va a ser la que nos haga correr el juego y pues vamos a empezar con los movimientos válidos. Por ejemplo, si se ponen estos movimientos que sí son válidos, pues ahí se nos van a destapar las cartas. Una vez que... Oh, mire, esta sí fue par. Una vez que se determine si es par o no, pues nos va a preguntar si queremos ir jugando. En este caso es sí. Tocó la casualidad que fue par, entonces se van a quedar así. Pero si nosotros seguimos tecleando ahora con el jugador 2, por ejemplo 3 y 6 y 1 y 1, pues en este caso ya no fue par, así que a la siguiente pues se van a desvoltear. Seguimos jugando 5 y 5, 2 y 2. Seguimos jugando... Ay, perdón, ahí es un sí. Y aquí pues seguimos jugando, por ejemplo, 3 y 6 y 6 y 6. Oh, mire, otro par. Casualidad de la vida. Y pues ya le ponemos que sí queremos ir jugando. Esos fueron los casos válidos. Entonces, ¿qué pasaría si ingresamos un caso inválido? Que elijamos, por ejemplo, un número que no esté en este rango o que en lugar de número elijamos alguna letra o otra cosa. Por ejemplo, para coordenada 0, pues sería un valor inválido. Por eso nos vuelve a pedir el valor de y1. Y si ponemos, por ejemplo, coordenada 7, pues también sería un valor inválido. Por lo que tenemos que colocar un número del 1 al 6 como el 6 y después otro número del 1 al 6 como el 3 y ya podemos seguir jugando. Otro valor inválido sería para poner una letra. Nos volvería a pedir el valor hasta que escribamos uno correcto. Y también cuando queremos destapar una carta que ya está destapada, no nos lo permite. Por ejemplo, en este caso vamos a intentar destapar la 3, 3. Por ejemplo, es la carta 3, 3. Si se da cuenta, nos vuelve a pedir el renglón porque esa carta no está disponible. Hasta que pongamos una que sí está disponible, pues entonces vamos a poder seguir jugando. De igual manera, pues cuando se pide la misma carta como carta 1 y carta 2, tampoco va a ser disponible. Por ejemplo, si yo pido 2, 2 y después si se da cuenta que se destapó y si la vuelvo a pedir, pues ya no me deja. Tengo que poner una carta que sí sea válida. Y así, pues el juego va a seguir hasta que el usuario teclee que no quiere seguir jugando. Una vez que el usuario ya no quiera seguir jugando, pues el programa nos va a decir lo que el producto integrador nos dijo que pusiéramos los pares de cada jugador. Y ya que si quisiéramos poner quién fue el ganador, pues tan fácil como implementar algo de este tipo, pero para cuando ya no se quiere jugar. Ya que esto es cuando el número de pares alcanza el número 18. Que es cuando se termina el juego. Pues bueno, este fue el código maestro. Ahí están descritos los puntos que vienen en la lista de cotejo. Si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, pues estoy totalmente abierto para lo que sea de su disposición maestro. Feliz fin de semana, que esté muy bien y nos vemos. Así se termina este programa. Gracias.